¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buena idea, Rocky! ¿Por qué no aprovechamos y arreglamos la pantalla del centro de mando? ¡Sí! ¡Sí, buena idea, que la tenemos estropeada! ¡Rabel, ¿dónde estás? ¡Te necesitamos! ¡Guau, guau, guau! ¡A toda máquina! ¡Rabel, como hoy tenemos el día libre, hemos pensado que podríamos aprovechar y arreglar la pantalla del centro de mando! ¡Vaya, yo que había pensado en dormir un ratito! ¡Habrá tiempo para todo, Rabel! ¡Vale, vale, vale! ¡Pues vamos allá! ¡Bien! ¡Uh, uh, genial! ¡No podríamos hacerlo sin tu ayuda! ¡Veamos cómo lo tenemos! ¡Vaya, pantalla congelada! ¡No hay imágenes en movimiento! ¡Vamos a probar con estos botones de aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay! ¿Has hecho daño? ¡Mira, Zuma! ¿Algún juguete pinipón se ha dejado aquí la hamaca para tomar el sol? ¡Ando! ¡Pues sí! ¡Nos va genial, Skye! ¿Quieres que compartamos hamaca? ¡Sí, sí! ¡Venga, vamos! ¡Parece súper cómoda! ¡Oh, creo que aquí me quedaré dormida! ¡Yo creo que también! ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¡Oh, sí! ¿Qué ha sido ese ruido? ¡Oh, vencela! ¡Sí, es un tigre! ¡Oh, no! ¡Viene hacia aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Tenemos que avisar a los demás! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Que viene un tigre! ¡Sí, que viene el tigre de peluche ese! ¡Sí! ¡El tigre de peluche de los niños traviesos! ¡Oh, me ha parecido oír gritos! ¡Sí, que extraño! ¡A mí también! ¡Anda, mirad! ¡Chicos, mirad que esto parece que funciona ya! ¡Anda, lo habremos arreglado! ¡Chicos, chicos! ¡No nos oyen, Skye! ¡Oh, es verdad! ¡Y el tigre cada vez se acerca más! ¡Tenemos que ir en busca de la patrulla canina de verdad! ¡Sí, buena idea, Zuma! ¡Ellos nos podrán ayudar! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Chicos, qué pasa! ¡Alguien está moviendo el centro de mando! ¡Oh, sí! ¡Algo sucede! ¡Oh, no! ¡Mirad! ¡Es el tigre! ¡Oh, el tigre de peluche de los niños traviesos! ¡Uh, cómo ha llegado hasta aquí! ¡Ay, ay! ¡Que nos está moviendo! ¡Oye! ¡Oh, oh, oh! ¡Pero mirad qué ha hecho! ¡Si ha roto nuestro tobogán! ¡Mira, están aquí! ¡Rocky Marshall Chase! ¡Anda, mira quién tenemos aquí! ¡Pero si son Skye y Zuma de juguete! ¡Hola! ¡Oh, hola, hola! ¡Es que es otro juguete! ¡Es otro juguete! ¡Es otro juguete! ¡Es otro de mando! ¿Qué pasa? ¡Respira! ¿Qué pasa? ¡No puede ser tan grave! ¡Ay, ay, ay! ¡Es que se me traban las palabras! ¡Ya se lo cuento yo, Skye! ¡Vale! ¡Mejor eso! ¡Mejor! Que resulta que hoy teníamos libre, el día libre, porque no teníamos ninguna misión, y de repente, ha venido el tigre de peluche. ¿El tigre de los niños traviesos? ¡Sí, sí, ese mismo! ¿Pero cómo puede ser? Si todos los peluches de los niños traviesos están fuera, en la terraza. Ya, ya, pues el tigre ya no. ¡Oh, chicos! Tenemos que llevar al tigre a su sitio. Vamos a buscar el monopatín, que llegaremos antes. ¡De acuerdo! ¡A todo mecha! ¡Mirad! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Fuera, vete, tigre, vete! ¡Chicos, mirad! ¡Mirad qué viene por ahí! ¡Bien! ¡La patrulla canina de verdad han venido a salvarnos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tigre de peluche, es hora que vuelvas a tu sitio! ¡Anda, mi madre! ¡Corre, Zuma! ¡Chicos, chicos! ¡No debéis tener miedo de este tigre! ¡Si es muy bueno! ¡Menos mal! ¡Lo único que le gusta destrozar cosas! ¡Mirad! ¡Mirad su colita! ¿Veis cómo la mueve? ¡Ese quiere decir que está contento! ¡Él se piensa que está jugando! ¡Au! ¿Por qué te has escapado de tu sitio, tigre? ¡Pues porque querían jugar con los juguetes! ¡Que no quieren jugar conmigo! ¡No es que no quieran jugar contigo! ¡Es que les asustas! ¡No ves que eres muy grande! ¡Yo no quiero asustar a nadie! ¡Solo quiero jugar! ¡Nosotros peluches se han cansado de jugar conmigo! ¡Tendremos que comprar peluches nuevos! ¿Sabes qué podemos hacer ahora? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Jugar? ¿Jugar? Bueno, había pensado en otra cosa. Pero vale. Jugar. ¿Quieres hacer de caballo? ¿Puedes llevarnos a marchar a Chase y a mí? ¡Caballo, caballo! ¡Sí, sí, sí! ¡Subiros encima mío! ¡Ya veréis qué caballo más chuli! Chicos, ¿qué os parece? ¿Dejamos el monopatín aquí y volvemos con el tigre de peluche? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es buena idea! ¡Vamos, caballo tigre! ¡Que nos subimos encima tuyo! ¡Vole, vole! ¡Hop! ¡Venga, Chase! ¡Voy, voy! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos a galopar! ¡Cogeros fuerte! ¡Oh! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Manitas! ¡Mira que escaparse el tigre de peluche! ¡Vaya susto le ha dado a los otros juguetes! Si os ha gustado el vídeo, dadle manitas para arriba, suscribiros al canal y compartidlo con todos vuestros amiguitos. Os vamos a hacer una pregunta, a ver quién la sabe. ¿Qué estaban haciendo Sky de juguete y Zuma de juguete cuando han visto al tigre aparecer? ¿Quién lo sepa, quién lo sepa, que lo deje aquí abajo en comentarios. Y antes de irnos, vamos a enviar saluditos. Un besito, un besito muy fuerte, a Emily, que tiene seis años y es de Colombia. Otro, a nuestra amiguita Heidi. Otro besito a Samuel. Y el último besito de hoy, para nuestro amigo Axel. Y a todos, chicos, ¡nos vemos en la próxima aventura! ¡Adiós!